Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumentó mi dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humos, en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír No lo quiero ni oír No lo quiero ni oír